¡Sí, sí! ¡Ya es domingo! ¡Olvídate de tus preocupaciones y prepárate para... ¡Dramstick Sunday! ¡Hey, drummers! Semana 22 ya, que lo acabo de mirar y todavía no me lo creo. 22 semanas lleva el calvo aquí donde es la lata. Será mucha más, espero. Bueno, buenos días a todos, Drumstick Sunday, Albert Iglesias, un par diferente de baquetas cada semana y nos vamos al lío, ¿vale? Que sirve el primer rollo. Hoy al directo a las baquetas. Esta semana ya os comenté que he estado utilizando las baquetas Promar, el modelo Signature del señor Simon Phillips, ¿vale? Como seguramente a algunos de vosotros que no sepáis quién es Simon Phillips, pues lo primero que le veis la cara, ¿vale? Es este señor. Bueno, no sé si os suena o no. Bueno, es injusto decir que este baterista es principalmente conocido por ser el baterista de Totó, ¿vale? En concreto fue el sucesor de Jeff Porcaro, que os podéis imaginar lo que supone sustituir a una mala bestia como lo era el señor Jeff Porcaro. Bueno, pues él fue sustituto de la banda Totó y ha estado con ellos 20 y pico años. Y bueno, pero aparte de eso, es muy conocido también por su técnica de doble bombo, ¿vale? Que es uno de los mayores desarrolladores de esta técnica y bueno, porque ha tocado pues con todo bichichi, ¿vale? O sea, este señor ha tocado pues con Judas Priest, con The Hook, con Peter Townsend, con Totó, ya he dicho, con Jeff Beck, con Mike Caulfield, Gary Moore, Mike Jagger, bla, bla, bla. Bueno, si vas a su página y vas a discografía, o sea, está ordenada, no es alfabético y paginada porque no da para verla toda seguida, ¿vale? Entonces, bueno, es un baterista increíble, os recomiendo que echéis un vistazo a los vídeos con una super batería enorme, etc. Bien, pues este es el modelo signature de sus baquetas. Antes de nada, como siempre, vamos a dar las medidas. La longitud, 16 más un cuarto de pulgada, ¿vale? Luego, el grip es 0,551 pulgadas. Punta redonda y bastante grande, podéis ver ahí. Y el taper, dicen en pro más largo, yo diría medio, pero bueno, podría ser largo. Esto ya es un poco de percepción de cada uno, lo que para cada uno es largo o corto, ¿no? O medio. Vale, pero que no se me olvide, como ya se me ha pasado una vez. Ahí va la foto de las baquetas, lo primero para que les podáis echar un vistazo, ¿vale? Venga, ya tenéis. Vale, pues ya ves, ¿no? La forma de las baquetas. Bien, voy a traducir un poco, como siempre, las medidas, que significa 16 más un cuarto, ya sabéis que el estándar, vamos a decir, el estándar de longitud que más se considera es el 16 pulgadas, una 5A, una 5B, etc. Entonces aquí hablamos de lo que da un poquitín más larga. ¿Cuánto? Pues vamos a hacer, como siempre, cojo unas 5A, las ponemos una al lado de otra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estas son de Vincent, ¿vale? Pues unas 5A y veis, bueno, pues el trocito que tenemos. Si vemos la punta, si lo igualamos en la punta, vemos ese más o menos. Ya le digo siempre, ¡ay, es muy poco! Cuidado, que se nota mucho, ¿vale? O yo os puedo decir que yo lo aprecio mucho esa longitud. De hecho, ahora lo vemos más que yo. Vale, por lo cual, ahora vamos a la boqueta un poco más larga de lo habitual. Bueno, el grip, que es 0,551, en una 5A normal de Big Fit, por ejemplo, es 0,565. Con lo cual, hablamos de una boqueta más estrecha, ¿vale? Un poco menos, tiene menos grosor que una 5A estándar. Bueno, la punta, ya veis, redonda, pero además redonda. O sea, con forma de esfera, ¿vale? Quizá en una esfera perfecta, un poquitín alargada, pero no es un barril, ¿vale? La forma esta de barril que está más achatada por los lados, etc. Es tirando a redonda, ¿vale? Y bastante grande. Como veis, es curioso el tamaño de la punta en relación al grosor de la baqueta, ¿vale? Y luego el taper, ya os digo, largo, corto. A mí, yo diría que medium, pero bueno, si lo ves así un poco con atención, es todo esto. Que quizá sí que es verdad que se podría considerar largo, ¿eh? O sea, que ahí ya entra un poco dentro de lo que cada uno. El que está acostumbrado a trabajar con un taper así, pues esto es enorme. Pero el que esté utilizando un taper medium por aquí, pues no va a notar mucha diferencia, ¿vale? Bien, es hícori, que no lo he comentado. Y nada más, a nivel de medidas, pues es un poco que salga de una idea. Ya os digo, baqueta un poco más estrecha, un poco más larga que lo habitual, ¿vale? Vale. Voy a hablar ya de conclusiones, porque, bueno, ya os dije que este era un poco el experimento que hago a veces, de coger una baqueta aleatoria y ver un poco si soy capaz de predecir lo que va a pasar. Bien, pues esta semana ha sido una de las semanas más extrañas, yo creo que desde que he empezado este proyecto, ¿vale? Porque con respecto a lo que me esperaba de las baquetas, ha habido algunos aspectos que me han sorprendido, otros que he acertado y otros que, bueno, que me han sorprendido positivamente, o sea, mejor de lo que esperaba, otros que me han sorprendido negativamente y otros que me han acertado. Bueno, eso evidentemente es normal, ¿no? En algunas cuestiones. Pero sí que diría que la sensación global de la baqueta no era la que me esperaba. Y os detallo un poco por qué digo esto, ¿vale? Bien, en cuanto a coger las baquetas, siempre cuando hago esta prueba intento no mirar ninguna información de la baqueta, ni en la web, ni en internet, ni nada, para no condicionarme, ¿vale? Entonces, al cogerlas en la mano, las dos cosas que primero noté fue que efectivamente son más estrechas, ¿vale? Las notas en la mano, y la longitud, ¿vale? Esto es, la de la longitud es algo que me tiene un poco obsesionado, pero es verdad, o sea, en cuanto noto que es un poco, o sea, ese extra de longitud, a pesar de que sea tan poquitín, al tocarlo, cuando empiezas a tocar, yo no sé por qué, pero noto que la baqueta responde diferente, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que aprecié al tenerlas en la mano, ¿vale? Con eso, pues, empecé a hacer un poco el planteamiento, de siempre, de, bueno, uf, más larga de lo habitual, no me va a gustar, ¿vale? Eso no me... ya sabéis, ya hemos hablado varias veces, ya la vez que lo he probado, que ese extra, a mí, personalmente, ya vamos a lo que ganas potencia, ¿no? Porque tienes más palanca, pero para mí la forma en la que responde la baqueta es un poco peor, empeora un poquitín el rebote, quizá, por ese extra de peso, de longitud, bueno, no sé, a mí no me gusta, ya lo hemos hablado más veces, ¿vale? Bien, entonces, eso, por un lado, la estrechez, o sea, que sea más estrecha que una 5A, no va a mi favor tampoco, porque ya hemos hablado a veces de ello, para tocar un poco multiestilo, ¿no? En la que yo estoy, diría, entre un 5A y un 5B, ¿vale? Pero bueno, a veces estoy tocando con 7A, ¿no? Para jazz, entonces, es verdad que a priori es algo en lo que pensé que, bueno, pues que no iba a notar mucha diferencia. Y luego, un aspecto que vi en la punta tan grande y tan, como comparado a la baqueta, dije, ese tipo de punta quizás va a dar un sonido demasiado fuerte, como más, como diríamos, en los platos les va a sacar igual demasiado, etcétera, bueno, no estaba muy aforte, el, el, digamos, el taper sí que me pareció que podía encajar. Bien, eso era un poco a grosso modo, ¿no? Lo que, la sensación que tuve, digo, guau, no me va a gustar mucho la longitud, el grosor no voy a adaptar, la punta no me va a gustar mucho, pero el taper es bastante guay para mí. Bueno, pues, casi que como si no hubiera dicho nada, ¿no? En algunos aspectos. Conclusión es que se ha acabado. A ver, primero, la estrechez, a mí no me va este grosor, ¿vale? Este diámetro. No me va porque, ya os he dicho a veces, si estoy tocando jazz, por ejemplo, en la que quieres estar con un estilo, quieres bajar un poco los caballos, estar... Ya os digo que eso favorece, que es más estrecho que esto todavía. Entonces, digamos que te ponen una actitud distinta, a mí me pasa, ¿no? Es más fácil ponerse en esa situación y tocar de una manera más ligera, parece que eso favorece un poco, ¿no? Trabaja a mi favor. Pero, claro, cuando hablamos de unas baquetas, como... Bueno, si veis los vídeos del señor Phillips, veréis que es una mala bestia tocando, ¿no? O sea, la velocidad, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Y él principalmente toca rock. Entonces, claro, esta baqueta va un poco en contra de lo que yo... Lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, estamos tocando una baqueta más estrecha para tocar estilos más potentes, como ya hemos hablado a veces de los modelos de 2B, etcétera. Entonces, bueno, ahí parece que no me encaja mucho. Y es verdad que la mano, para tocar así tan más fuerte, el que sea tan estrecha, me dificulta más. En mi caso tengo una mano un poco... Es muy delgada, pero larga. Entonces, parece que me dificulta un poco el controlar más la baqueta dentro de la mano, no ser más estrecha. Con lo cual, eso no me ha resultado muy cómodo. Ojo, para mí, ¿eh? O sea, los que os guste, los que tengáis la mano más pequeña, los que os guste baquetas más estrechas, seguro que os encaja, ¿vale? Vale, el tema de la punta, por ejemplo. Curiosamente, me ha gustado la punta. Me ha gustado el sonido que saca. Es verdad que es un sonido tirado a potente, ¿vale? O sea, pero hay algo con las puntas redondas que se siente diferente al tocar, ¿vale? Ya os digo que el sonido siempre me ha gustado más el de las puntas más alargadas, de flecha, o como la queráis llamar. Pero hay algo en la punta redonda a la hora de tocar que es como que, no sé, me gusta la respuesta que tiene. Y en este caso, al ser redonda, como pasaba cuando hablamos con la baqueta de Omar Hakim, al ser ya más tirando a redonda, 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 de verdad, el ángulo favorece, o sea, la respuesta de la baqueta en función del ángulo no cambia tanto. Entonces, es más consistente la forma de... Cuando estás haciendo un roll, aunque estés variándolas un poco, inevitablemente cambias un poco los ángulos de ataque a los toms, y parece que esa respuesta es más consistente, ¿vale? Entonces, en ese aspecto... Bueno, pero en lo que no he conseguido acostumbrarme, y no tengo muy claro exactamente por qué, es al rebote, ¿vale? No, o sea, no me gusta el rebote que tienen. No se adapta a mí para nada, ¿vale? Y lo veo muy rápido además esto, porque normalmente cuando estoy estudiando, lo primero o uno de los primeros ejercicios que hago es rolls, ¿no? Entonces, a la misma velocidad que con otras baquetas, hay un momento de los rolls en los que hago... Tiro un poco la velocidad al límite para llegar ahí un poco agogado, pero trabajar un poco también ahí, ¿no? Pues en este caso, con estas baquetas, me costaba muchísimo mantener esa velocidad, ¿vale? Ser capaz de mantenerla, tenía que parar y volver a empezar, etc. Especialmente en los toms, en el tom base, que claro, tiene menos rebote, digamos que la baqueta me costaba... La tenía... Notaba como la tenía que mover mucho más fuerte con la muñeca, ¿vale? O con el brazo, como queráis. Entonces, es algo curioso para mí, porque a priori hay varios aspectos de la baqueta que parece que deberían favorecer ese rebote, ¿no? Que tuviera un rebote bueno, pero yo no sé por qué, en mi caso, no me he adaptado bien a este rebote, ¿vale? Luego, tocando en general con otros estilos en los que tampoco estás tan pendiente de la velocidad, pues bueno, ahí sí que es verdad que estás más cómodo, ¿vale? Sigo notando ese tema de la longitud extra, ¿vale? Me estorba a veces. Entonces, yo casi que diría que el problema del rebote, en mi caso, seguramente sea una combinación de esa longitud, de esa extra longitud, con la punta, que es una punta que obtiene más volumen, pero al ser más gorda, pues por lo que sea, no sé si lucha un poco contra eso. No lo tengo muy claro. Honestamente, aquí quiero hablar honestamente, en el tema del rebote, yo con estas baquetas no me he conseguido acostumbrar. Y bueno, ya os digo, coged cualquier vídeo de él y vais a ver que va como un avión. O sea, que evidentemente eso es un problema de la técnica de cada uno, ¿no? Pero como os digo siempre, la idea para mí es que la baqueta que estás utilizando trabaje contigo y entonces te ayudes. Si coges una baqueta que tienes un problema, puede ser el rebote, puede ser en la potencia, puede ser en el volumen, pues lo que sea, pues bueno, te puedes acostumbrar, sí, y cambiarás tu técnica, perfecto, y así debe ser. Tienes que ser capaz de hacerlo, pero vamos a buscar siempre una herramienta que nos favorezca el trabajo, ¿vale? Y voy a acabar hoy, y bueno, esto es un poco la conclusión, ¿vale?, de que he sacado de la baqueta. Me ha sorprendido, ya os digo, en algunos aspectos, la punta me ha sorprendido favorablemente con lo que me esperaba, pero en el tema del rebote, yo no sé, no tengo un diagnóstico claro, ¿vale?, de qué es lo que me ha pasado. Pero, pero bueno, cada vez estoy más convencido de que esa longitud extra o viene acompañada de algo más en la baqueta, ¿vale?, de alguna especie de algo retocado en otro lado para que equilibre diferente o algo así, o en mi caso no me va, ¿vale? Pero entiendo que los que tenéis kits muy grandes y lo que tal, claro, tener un poco más de baqueta siempre ayuda. Vale, y nada, acabo con este tema que estaba hablando, que llevo varias veces intentando comentarlo, pero que es comparar este proyecto o la idea de este proyecto para mí es como el jugar al golf, ¿no? Tú puedes ir a jugar al golf, yo no juego, ¿eh?, pero bueno, me parece que es una buena analogía. Puedes ir a jugar al golf y puedes jugar todo un partido de golf con un palo, pues sí, claro que puedes, te puedes coger un palo de intermedio, ¿no?, y jugar y hacer los tiros largos con él y cuando llegas cerca de él es dar a la ola, puedes dar perfectamente, ¿vale? Pero igual para empezar te da un poco más igual, pero a medida que empiezas a coger un poco de técnica y ir aprendiendo, empiezas a saber que, oye, para determinados tiros necesito determinado palo que es diferente, ¿no? Y que favorece ese tiro. Si voy a hacer un tiro largo, pues tendré que ver un palo especial que es más largo, que tiene más... no sé, ahí ya no puedo entrar porque no lo conozco, pero te empiezas a beneficiar de esos palos, ¿no? La primera vez que lo... si te ponen 15 palos es que no sabes cuál coger, porque no entiendes, ¿no? Entonces es mejor a lo mejor empezar con uno intermedio y decir, bueno, voy a empezar a probar con este. Y luego a medida que vas mejorando y vas aprendiendo y mejorando tu técnica, bueno, pues esto es igual para mí que en el caso de las paquetas, ¿vale? Puedes empezar con una estándar, pero a medida que vayas mejorando, yo creo que es conveniente que lo sigáis estudiando, ¿vale? Y hasta aquí la parábola del golf. Vale, y ya está. Semana que viene. ¿Qué hacemos la semana que viene? Bien, pues voy a volver a Vincent, porque quiero probar un aspecto que ya he comentado cuando hablé de las paquetas de Vincent, pero que, como están todos los fabricantes, me parece interesante. Es el tema del color en las paquetas, ¿vale? Bueno, tengo, en el caso de Vincent, existen estos dos modelos, en blanco y en negro. Hay diferentes variantes, o sea, diferentes modelos que tiene la opción negra, no todos, pero bueno, hay varios modelos que lo tienen, ¿vale? Entonces, yo en este caso tengo estos dos, que son unas 5A blancas y unas 5... No, perdón, 5B blancas y 5A negras. Bueno, pues lo que quiero es probar, si noto alguna diferencia, por el hecho del color en las paquetas, ¿vale? Ya os hablé en el vídeo de Vincent, que tras la conversación con José Antonio de Iberdram, él me explicó que el tema de la pintura añade también durabilidad, porque es otra capa más, y cambia el grip, ¿vale? Porque la capa es diferente. Entonces, bueno, la idea es utilizar durante esta semana estas dos paquetas de colores y ver, contaros y decir, bueno, si se nota algo o no, ¿vale? O qué pros, si hay algún pro, si hay alguna contra, o si noto alguna diferencia, ¿vale? Entonces, esta semana iremos a probar estas paquetas y el viernes... Oye, el viernes, ¿por qué el viernes? Esto es Drastic Sunday, no Drastic Friday. El domingo que viene, os cuento, ¿vale? Venga, ya es que es domingo y ya está acabando la semana. Nos vemos el domingo que viene. Seguid platicando, seguid probando y me vais contando si queréis cualquier cosa o sobre... Si alguno me sabe explicar lo de las Simon Phillips, que tal, ¿vale? Venga, cuidaos.